Cadena 9 presenta desde su plataforma digital, Breves en Cadena. La meningitis es una enfermedad de suma gravedad que afecta la médula espinal y las membranas del cerebro, causando graves lesiones, discapacidades y en algunos casos hasta la muerte. Todo esto se puede prevenir simplemente con la vacunación. Ahora sí pasamos al pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura actual de 22 grados o una humedad de un 42%. La máxima el día de hoy alcanzó los 23. La verdad que son temperaturas bastante primaverales. Pasamos con la primera noticia. Son las noticias del fin de semana. Transportistas paran este lunes con cortes de ruta en Cava y Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Transportistas de granos y otros productos se declararon en emergencia y decidieron parar en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe con cortes en los accesos a puertos y ciudades bonaerenses. La convocatoria parte del Sindicato Único de Espleteros de la República Argentina. Bajo la consigna, el transporte de carga está en emergencia y reclaman, entre otros puntos, por la baja en las tarifas y la falta de control. Por otro lado, despistes y vuelcos en la Ruta Nacional 5 con una persona lamentablemente fallecida. El hecho ocurrió en la noche del día sábado, en cercanías en jurisdicción de French, partido de 9 de julio, cercanías de Carlos Cazares, una cangú con 5 ocupantes, se despistó y al salirse de la cinta asfáltica volcó. Fue a la altura del kilómetro 295, cerca de Carlos Cazares. Rápidamente llegó el auxilio y en el traslado al hospital Julio Ramos de ese distrito, uno de ellos lamentablemente falleció. Por otro lado, sin cambiar de tema, en Ruta 65, antes de la bajada de Dudignac, volcó una camioneta. Esto ocurrió en la mañana del domingo. Los tres ocupantes fueron auxiliados por los bomberos voluntarios de esa localidad y trasladados al hospital Julio de Vedia con distintas lesiones. Gracias a Dios no hubo ninguna persona gravemente herida. Cambiando de tema, multas al Intendente de General Pueyrredón por no entregar las licencias de conducir si previamente no se cancelaban multas. Fueron multados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por entender que son responsables de los gastos ocasionados a la municipalidad debido a los fallos que se encuentran acumulados en el 2021 de vecinos que acudieron a las vías judiciales a no poder tramitar sus licencias de conducir por tener multas de tránsito impagas. A través de un fallo se determinó que los funcionarios deben corresponder con su patrimonio por un total de 623.000 pesos. Por otro lado, cambiando completamente de tema, vamos con una noticia un poco más amena. Defesores de la Boca ponen en marcha un merendero y gratitud a quienes apoyan la iniciativa. Lo destacan sus dirigentes Beto Benedetto y Juan Pédula y cuentan que impulsan crear una inferiores para contención y socialización de los niños que juegan y rodean el campo de juegos. Cadena 9 realizó una entrevista donde nos cuentan más en profundidad sobre esta iniciativa y la podés encontrar tanto en YouTube como en Facebook. Por otro lado, pasamos a una noticia que ya veníamos adelantando la semana anterior. Campaña gratuita de vacunación antirrábica. El próximo viernes 28, es decir, este viernes a las 8 de la mañana, la dirección de albergue Canino de la Municipalidad de 9 de julio llevará adelante una campaña gratuita de vacunación antirrábica dirigida tanto a canes y a felinos mayores de 4 meses. La misma tendrá lugar en Plaza Belgrano, fuente al Palacio Municipal y, dato esencial, no se requiere de previa inscripción o reserva de turno, entendiéndose por orden de llegada. Pasamos al área de deportes. Más de 200 participantes en la segunda jornada del Grand Prix del Centro Bonaerense. Se jugó este domingo con la asistencia de niños de 6 años hasta adultos mayores de 80 años. Entre los asistentes de distintos distritos de la región que se hicieron integrantes de la Escuela de Ajedrez Héctor Roseto de 9 de julio. Así que estuvimos muy bien representados. Por otro lado, 11 tigres y millonarios picaron en punta rumbo a la final. En la tarde del día de ayer se jugaron los dos primeros partidos de las semifinales de la fase 2 del Torneo de la Liga 9 Juliense de Fútbol para definir cuál será el equipo que se consagrará campeón de la temporada 2022-2023. En donde 11 tigres mostró superioridad ante Atlético French y le ganó 3 a 0. Así que nuestras felicitaciones. Ahora sí, vamos con una invitación. Es una propuesta teatral para localidades del distrito. La hora de teatro, cómplices y algo más del programa Teatro a los Pueblos del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. ¿De qué trata esto? Es una comedia divertida para adolescentes y adultos con enredos, amistades, amor, confianza, trabajo, desilusiones que a través de la gestión de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 9 de julio llegará a las localidades del interior de nuestro distrito. Así que quedan todos invitados y no se lo pueden perder. Ahora sí, pasamos a la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 22 grados, una humedad de un 42%. Para el día de mañana vamos a tener una temperatura bastante similar a la de hoy con una mínima de 13 y una máxima de 24. Así que a disfrutar de esta falsa primavera que nos quedan unos días más todavía. Estas fueron las noticias del día lunes. Los esperamos el día de mañana junto con Gustavo. Hasta la próxima. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad, la región y su gente acompañan a Breves en Cadena, Loto Plus, otra manera de probar suerte, Lucas Tortolo, tu auto arranca en San Martín y Chacabuco, negocios asegurados. 6. Mariano Moreno, la cooperativa con servicios pensados en sus asociados, Banco Provincia, la banca líder en la vida de los bonaerenses, Rural Tech, confort en casillas desplazables y viviendas para el campo, Obras y turismo, Cerrajería Los Amigos, Amigos de Abrir Puertas, Maribel Bruno, producciones fotográficas y sublimaciones, creativos que son recuerdos para siempre, 2317 48 4551, Banco Nación, líneas de créditos siempre, Villarreal Viajes, servicios de viajes y encomiendas, Banco Galicia, acompañando a cada emprendimiento, Electricidad 9 de Julio, también artículos de ferretería y natatorios, Rurales Balinotti, simplifica la labor del hombre de campo, Consultorios Médicos Corrientes, Profesionales con trayectorias en cada especialidad, Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio, Eslabón importante en la cadena de la salud pública, Santorini, siempre presente al decidir cada viaje, Telequino, el cartón semanal de la diosa fortuna, FIF, grabado láser, la otra seguridad, Municipalidad de 9 de Julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente. A todos los que se suman, muchas gracias. Saben que en cadena todo se multiplica.